Pues supone una muy buena noticia, que es decir, que nos dejarán el dinero y una mala noticia, que es reconocer que no tenemos dinero y que lo necesitamos. Y por lo tanto, un poco de cada. Pero yo creo que pesa más la noticia positiva y de alguna manera es cuantificar qué ayuda necesitan los bancos para de una forma ya definitiva resolver lo que es la reforma de nuestro sistema financiero. Bueno, se ha planteado como un rescate blando, que quiere decir que no rescatamos a España, sino que rescatamos a los bancos, pero como esto tampoco ha sido muy aceptado por Alemania y otros países, al final el dinero entra en el FROP y el FROP lo dejará a los bancos. Ahora bien, ese préstamo figurará como deuda pública española, lo cual quiere decir que si los bancos no son capaces de devolvérselo al FROP y el FROP a quien nos lo ha dejado, España tendrá que rascarse el bolsillo para pagarlo. ¿Afectará o no a los contribuyentes? No lo sabremos hasta dentro de 3, 5 o 7 años cuando sepamos si estos bancos son o no capaces de devolver este préstamo. A corto plazo no va a afectarnos, solo que, aunque no se diga, evidentemente van a vigilar que lleguemos a un déficit público del 3% dentro de dos años. Es decir, donde veremos mucha presión va a ser en los presupuestos de 2013 de España. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos que aumentar impuestos, evidentemente el IVA, hacer reducciones de costes. Aparentemente se dice que no harán nada o no vigilarán nada de lo que hace referencia a las decisiones macroeconómicas del gobierno español, pero evidentemente que lo harán porque tienen que asegurarse de que seamos capaces de devolver esta deuda. Y no lo olvidemos, es deuda pública de España.